qué tal amigos bueno en esta ocasión vamos a hacer el vídeo para la instalación de un estéreo android aquí para una silverado 2017 bueno vamos a proceder ahorita a retirar lo que es la cubierta principal yo ya lo había hecho es muy fácil nada más acuérdense que debemos de hacerlo con las palitas plásticas y esta pieza solamente va a salir con puras grapas empezamos a meterlo la palita por esta parte y empezamos botando las grapas aquí ya la tenemos desarmada se pueden ver son puras puras grapas nada más para que podamos acceder a los tornillos que tenemos aquí que son de 7 milímetros y vamos a retirar ahorita este panel ok pues ya estamos aquí retirando el último tornillo solamente son cuatro los que tienen uno en cada en cada esquina y vamos a proceder a retirar la fascia y vamos a hacer la desconexión de estos cables que tenemos aquí y este es el último ok aquí ya liberamos el frente algo de lo que vamos a hacer es quitar botar aquí con estas grapas el módulo del aire porque lo vamos a pasar a nuestra pantalla lo vamos a retirar lo pasamos y lo que vamos a hacer ahorita pues es desconectar estos cables que son los del módulo del estéreo listo desconectamos la antena y ahorita vamos a verificar cual de estos dos es donde vamos a conectar el adaptador para el usb de guantera tengo entendido que es este ahorita lo vamos a verificar y seguimos desconectando los demás esto es con la finalidad esto es con la finalidad de retirar este módulo porque ya no lo vamos a ocupar ok y bueno ahorita voy a hacer el cambio les voy a mostrar cuando ya quede instalado en la nueva pantalla bien ya tenemos aquí nuestro módulo del aire acondicionado como les comento son solamente unos clips entonces vamos a pasarla ahorita a la pantalla listo ya los tenemos aquí listos bien ahora vamos a hacer la conexión de nuestros arneses voy a desenvolverlos y ahorita seguimos con el video ok pues ya tenemos aquí los conectores vamos a conectar el verde con el verde y este de color negro con el gris bien aquí ya están conectados hay que asegurarnos que a nuestro arnés le conectamos también el decodificador el campus y esto que viene aquí es para conectar la bocina de notificaciones bien ya la tenemos aquí lista y este extremo lo vamos a conectar aquí con esta como ya no tenemos el módulo del estéreo de agencia podemos quitarle la pegatina que tiene aquí y posicionarlo aquí dentro del hueco ahora vamos a conectar nuestro adaptador para la antena del radio y después vamos a continuar con todos los adaptadores antena del GPS conexiones de cable USB a esta camioneta le vamos a poner una cámara de reversa para nuestro puerto USB adicional el que vamos a dejar aquí en la guantera pasamos el cable aquí por un orificio que tiene del lado izquierdo nos apoyamos con este pequeño hueco para pasarlo y de aquí lo mandamos hacia arriba para tenerlo aquí para la conexión al estéreo ok, ya está la antena del GPS también la vamos a conectar aquí adentro para dejarle aquí la conexión para el estéreo las salidas de RCA que tiene aquí de auxiliar las vamos a conectar a las entradas del otro arnés que tenemos en donde dice auxiliar IN ok, entonces ya están aquí las conexiones del auxiliar y este lo vamos a conectar en su lugar aquí tenemos un cable que es el que manda la información del cambus también vamos a proceder a conectarlo tenemos la corriente principal nuestro arnés principal, mejor dicho también lo conectamos en su lugar vamos a ponerle la antena GPS ok, la antena del radio este conector queda suelto no tiene funcionalidad alguna para este modelo no hay ningún problema ahorita lo vamos a dejar guardado ahí adentro lo último que nos falta por conectar son los puertos USB dejamos uno en guantera que es de los adicionales que vienen con extensión y ahorita vamos a verificar si este de color gris es el que nos comunica a la guantera al puerto USB que tenemos allá atrás esto ya lo vamos a checar encendiendo ahorita el estéreo ok, y no olvidemos dejar este cable conectado independientemente de si ponemos o no una cámara de reversa este debe de quedar conectado porque estos cables nos hacen la función para amplificar la antena del wifi y del bluetooth entonces repito si no tenemos una cámara de reversa instalada debemos de dejarlo conectado es muy muy importante dejarlo ahorita vamos a hacer pruebas con diferentes cámaras ya que el cliente quiere verificar una que quede en la manija entonces vamos a checar a ver si podemos voltear la imagen de la cámara para un modelo que tenemos muy bien, ahora para la cámara de reversa recuerden que tenemos que identificar el cable que está en la tercera posición partiendo de la tierra de la tierra, accesorios y luego viene un cable de color café ese cable de color café le hice una incisión para colocarle el positivo de nuestro conector del RCA y este lo vamos a conectar con el cable de cámara ok, ya está aquí conectado y es muy importante mencionarles por ejemplo, este conector queda suelto el que esté aquí no quiere decir que forzosamente deba de ir conectado a alguna otra parte de aquí de la camioneta simplemente lo trae porque hay versiones que si lo requieren si ustedes ven que hay una conexión que pone aquí háganlo pero regularmente todas vienen únicamente con estas dos esta nos va a quedar suelta las que estaban en la carcasa de, bueno, el frente original van a quedar sueltos no hay ningún problema estos no llevan conexión ahorita a ningún lado el único que vamos a volver a conectar es el del aire porque este pues si va a tener que volver a funcionar lo conectamos acomodamos todos los cables y listo también aquí ya está conectada la extensión para el USB original de guantera ya lo tenemos aquí vamos a conectarlo y ahorita nada más vamos a corroborar si es este gris o el papel que nos da la información para el USB de guantera muy bien ahora colocamos ya los tornillos vamos a colocar aquí los que nos hacen falta para ya poder picar la pantalla y lo único que nos resta es poner la fascia principal para terminar con nuestra instalación pues bien, ya estamos haciendo aquí los últimos ajustes ya nuestra pantalla encendió es importante este cable tampoco no tiene ahorita alguna conectividad alguna función repito, también esta pantalla es compatible para la sierra de la GMC así que es probable que esta camioneta si lo requiera al parecer pues es para la cámara original de reversa tenemos ahí un conector de cámara pero nosotros, pues bueno ahorita vamos a empezar a configurar una cámara para este equipo entonces ya está listo lo último que tenemos que hacer es colocar nuestro frente asegurar bien las grapas y concluimos con la instalación del estéreo Android muchas gracias muy bien, ya solamente para corroborar el puerto USB no era el gris sino el de color café en el color café es en el que vamos a dejar conectado nuestro adaptador para las memorias vamos a abrir aquí el switch vamos a conectar una memoria ahí vemos como ya parpadeó ya la está leyendo gestor de archivos ya están aquí las carpetas listo ya tenemos ahora si la pantalla instalada totalmente le da otra vista totalmente completa a nuestra camioneta una vista muy chida 10 pulgadas 2 de ram 32 de memoria interna 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 ¡Gracias!